Nosotros queremos regresar a la escuela, como dice en el contrato que se hizo, al 30 de noviembre. Nosotros tuvimos una reunión el día miércoles con el ingeniero Juan Nieva, en la infraestructura del Ministerio de Educación, con el supervisor región 3 y la directora del establecimiento. Entonces la empresa está pidiendo una prórroga hasta el 31 de enero. Entonces nosotros decimos, cuando nosotros desocupamos la escuela, nos hemos ido, al momento nos hemos ido, el nivel inicial desocupó. El 17 de septiembre de 2018 nosotros nos hemos ido al final, al fin de septiembre. Entonces no puede ser que en un año que no han podido terminar la obra y nosotros queremos volver. La empresa empezó con 18 obreros, redujeron a 8. Ahora actualmente están trabajando solamente 4 obreros, que ayer yo pasé a observar, son 4 obreros que están trabajando. Y yo no sé cuál es el motivo, por qué se redujo, es que no se está pagando, o yo eso no lo puedo explicar. Hay papás que tienen 4 o 3 chicos, entonces nosotros estamos distribuidos. Una parte está acá en la escuela Redondita, de frente a Enet. En la capilla están otro grado, otros grados están en la capilla de Moreno, en la iglesia de Moreno. Otro está en la escuela 100 y los otros dos grados están en la escuela Rocha. Es muy dificultoso y tenemos dos colectivos. Un solo colectivo que pasa línea 24 por acá, que lleva a los niños. Pero a la vuelta es, llegan a las 2, 3 de la tarde, llegan los niños, porque todo viene lleno de allá del centro y no pueden llegar. Y eso también es el temor. Y otro temor es que no pase algún accidente, como ocurrió con el alumno de la Enet 2.